Para la comunidad del sector de obras públicas han sido momentos de angustia y preocupación. Durante los nueve días no han podido dormir tranquilamente debido a que los enfrentamientos han sido zozobra en las quemas de las llantas e intervenciones del ESMAD. Es así como esta mujer narra su preocupación cuando se presenta ese tipo de situaciones. El temor que nosotros tuvimos anoche fue por la cuestión de la quema que hicieron ahí en obras públicas. Que al quemarse eso, pues obviamente los árboles que están ahí nos afectan porque al quemarse los árboles nos hubieron podido haber quemado nuestras viviendas. Comerciantes del sector se han visto afectados por estas manifestaciones y piden que se lleven las movilizaciones con responsabilidad. Pues nosotros no hemos podido dormir así por la cuestión de los gases que tira la policía más que todo porque eso es lo que uno más lo afecta. Por ejemplo, en estos momentos hay gases regados por el suelo cuando los carros pasan que levantan la tierra porque a mí me arde la nariz, me arden los ojos. Estas en el día estuvieron muy suaves, muy calmadas y me pareció muy artístico, muy bueno. Y estoy de acuerdo con eso, pero en las noches se forma el vandalismo, se forma como se llama la delincuencia como quien dice y le hacen daño a nosotros los comerciantes. Asimismo, uno de los habitantes siente el temor en los menores de edad que puedan verse afectados. Toda esta semana que ha sido de paro no se ha podido dormir, no se ha podido descansar. La idea es que entremos a la reconciliación, al diálogo, sí, al buen trato por parte y parte y que nos brinden seguridad por parte de aquí de infraestructura porque ya encontraron un punto débil donde entrar a delinquir. Los afectados somos nosotros los habitantes de estas viviendas. Se espera que estas jornadas los jóvenes, adultos y comunidad en general puedan vivir estas protestas en total convivencia y respeto para que ninguna persona, vivienda o local comercial salga afectado por este paro nacional.